Saludos amigos, bienvenidos a este su canal de cine de críticas videotopía G transmitido aquí desde la ciudad de Ivoque, Colombia, les habla Mauricio González. Antes de arrancar esta nueva crítica quiero pedir disculpas por la ausencia que había tenido durante tanto, tanto tiempo, alrededor de un mes, que estuve ausente de mi canal, pero fue por situaciones de índole personal y académico, lo cual a mí me impidió seguir al tanto de este canal que ustedes conocen de cine. Y pues bueno, voy a despedir el año con dos críticas que tenía pendientes ahí, tengo más, pero por cuestión de tiempo y por cuestiones muy personales que no pude terminar, así que vamos a arrancar con esta crítica que creo que va a ser muy rápida. Y se trata de una película que se lanzó en septiembre de este año, se había hecho un preestreno en el Festival de Cine Cartagena en la edición de este año, fue muy bien acogida por muchos elementos que voy a mencionar ahora a continuación y se trata de la película dirigida y escrita por el director Juan Sebastián Mesa, titulada Los Naves. Los Naves es una película dramática que tiene un tinte muy cercano al neorrealismo italiano, es una película en términos más generales, es una comedia negra con elementos dramáticos sobre cuatro chicos de Medellín, conciencialmente todos son pertenecientes a la cultura punk, son punkis, son punkeros y deciden hacer un viaje por Sudamérica. Es una sinopsis rápida porque no me quiero regar en dar tantos detalles. Vamos a arrancar. Entonces hay una cuestión muy importante que quisiera mencionar con este clip y es que no solamente en Colombia sino en Hollywood y en todos los tipos de cine, en todos los países que se elabora cine, siempre hay una tendencia a influenciarse de otra cinta, a copiar otros elementos de otra cinta y tratar de moldearlos a la manera que el director quiera expresar esa nueva idea. No se trata de Rimei, se trata de adaptaciones, se trata de que un filme, una obra inspire de cierta forma libre una cinta, un filme, un libro, cualquier obra artística y en este caso se pueda crear lo cometido, que es en este caso Los Naves. Hay que entrar en materia con dos cosas. En primer lugar yo me atrevería a decir que la película tendría dos vías. La primera vía sería partir de un concepto original, trabajar ese concepto original y explotarlo en muy buena forma o darle una forma como así como se moldea la arcilla para obtener un resultado pues novedoso, con identidad, como se quiera decir en este caso. Y esta la otra vía de como la que dije inicialmente de tomar ideas prestadas, conceptos prestados y trabajar otra cosa bajo otro enfoque. De eso se trata esta película, de este filme de Juan Sebastián Mesa que se podría decir que es su primer largometraje y curiosamente se realizó por unas circunstancias que el mismo, como lo contaba el productor, esta película se proyectó en Ibagué hace unos meses ya. La película tenía el destino de ser un cortometraje pero terminó siendo un largometraje. Se hizo con un presupuesto muy mínimo. Normalmente una cinta, lo me lo explicaba un profesor de la universidad, que en una cinta normalmente en Colombia tiene un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos. De 100 millones de pesos. Esta película apenas contó con 23 millones de pesos. O sea, se hizo con menos de presupuesto. La película tiene un contexto que se basa en otras cintas de la cultura punk, icónicas y ya que ya son marcadas como cine de culto en Colombia y en México. Estoy hablando de Rodrigo de No Futuro y también de Apocalipsis. Pero sobre todo de Rodrigo de No Futuro quiero centrarme un poco con los Nadi porque hay muchos elementos que te recuerdan. El paisaje, la música, los actores. Aquí también se trabajó con actores reales. Esta película se distanciaba un poco en el manejo de las cámaras que son más o menos invasivas. Más o menos porque no son tan invasivas como en el cine convencional. Y esta película nos regala elementos interesantes por momentos del cinema ahorita. Casi que tiende a ser una película de cine verdad, de algún modo. Pero pues es una película también que tiene un elemento muy convencional. Tiene una línea narrativa convencional en muchos aspectos. Así el director quiera vender que la película no tiene eso. De algún modo sí tiene esa línea convencional. porque trata una trama como tal. Y nos muestra algunas cosas que son variopintas en este caso de esta cinta. La película tiene cosas muy interesantes en el apartado de las cámaras. Como había dicho, tiene un manejo interesante en ese sentido de cómo plantea el director la cámara. Cómo juega bajo un concepto de primera persona en esta cinta. y nos da ese momento como de estar presente ahí, de ser muy presente en esa primera persona. Eso se lo valgo y es un punto muy aceptado en la película. El uso de actores reales no es nuevo. Los actores lo hacen muy bien. Se meten muy bien en el papel. Pero como no es una película convencional, convencional, estoy diciendo eso, sino que por momentos tiende a ser un empleo de elementos de cinema ahorita. La película se vuelve densa. Tratar de entender esta película porque no cuenta con puntos de giro, no cuenta con un clima más determinado. Entonces la película se va volviendo una secuencia de situaciones que en la narrativa son difusas. Y una persona que vaya a ver los narros, que tiene una perspectiva convencional y no convencional porque tiene elementos convencionales y otros no, pues se va a ver decepcionando la verdad. De algo sí tenía Rodrigo en el futuro y era eso. Era ese cine directo un poco, a pesar de que tenía muchos elementos del cinema ahorita. Bueno, más bien, omitamos eso. Más bien del neorreino italiano, que los tienen muy marcados. Así que cliquen a Víctor Gaviria como pornografía y demás. Rodrigo de No Futuro es una cinta de culto y que cuando hay cintas de ese tipo, esfuerzos cinematográficos como el de Juan Sebastián Mesa se voltea al tío. Entonces es un poco contraproducente tratar de manejar desde mi punto de vista ese tipo de fórmulas dentro del cine. Hay mucho punk, hay muchos escenarios reales de Medellín, de las calles de Medellín. Otros conceptos sí los maneja abordados Juan Sebastián Mesa, porque la generación de los nadie no es la misma generación que Rodrigo de, eso sí que es claro. Pero hay prácticamente una semblanza, una semejanza muy arraigada en la estética de las dos películas, que más que favorecerle a los nadie, lo que hace es recordar inconscientemente a Rodrigo de, y te obliga más bien a verte Rodrigo de esos entornos que creó Víctor Gaviria, que lo que está haciendo Juan Sebastián. Ese es un problema que yo le veo a los narrativos, por el sentido no tanto de la narrativa, de no tener claro esas escrituras convencionales, tratando de ser una película convencional, sino que ante todo, pues está muy atrás y carga espalda la sombra de la obra de Víctor Gaviria, de esta maravillosa película como es Rodrigo de no futuro. Antes de los términos generales quiero mencionar el apartado de la música, obviamente hasta en eso puedo decir que escribe, no con pulso personal el Juan Sebastián Mesa, sino que toma esos elementos que ya habíamos escuchado a Rodrigo de, y detesto hacer comparaciones con Rodrigo de, pero la película da para eso, entonces es muy complicado si eliges esa orilla, mostrar algo nuevo, algo impactante, que tengas que usar elementos que ya se hayan usado, y prácticamente los Nadie sin querer decirlo, trata de calcar o tomar prestado, más bien cosas, que lo que termina haciendo es hacer un ejercicio nostálgico de decir, hombre me voy a llevar otra de Rodrigo de, porque pues es una película. Ya para dar unas observaciones finales con respecto a los Nadie, habría que decir dos cosas, primero, en Medellín se entiende que el punk es una cultura muy fuerte, y que cada momento en Medellín lo que nos va a mostrar es que generacionalmente se van a estar dando películas como Rodrigo de, como Apocalipsis, como Don Nadie, esa no para el momento cinematográfico que vivimos en Colombia, es un poco relativa, porque entonces, como lo dije, en vez de mostrarnos una película con un elemento nuevo, con un elemento más atractivo, nos muestra un ejercicio de reciclaje creativo que no le está haciendo nada. Y el segundo, a pesar de las buenas intenciones que Juan Sebastián tiene en muchos de los personajes, que se centra, digamos, en situaciones muy cotidianas que tiene cualquier persona como ellos, por eso es la película que se titula a mi Nadie. Estamos apelando demasiado ya al neorrealismo en esta narrativa. Hombre, o sea, hay cosas que, otros géneros que se pueden explorar, por qué todas las producciones colombianas deben ser con actores reales en este contexto, por qué tiene que ser el neorrealismo la única forma de crear cine de este tipo en Colombia, no solamente punk, sino otros géneros, otro tipo de narrativa, otro tipo de historia. Bien, y mi puntuación para los Nadie es un 2,5. Y sustento ese 2,5 por todo lo que acabé de mencionar en esta review, en esta crítica. Los Nadie es una película con buenas intenciones, con buenos actores, pero las dos cosas que mencioné. Hay un excesivo ejercicio nostálgico en la película que no se puede recordar cintas de este tipo, y que hay en el guión bastantes clichés que si se hubiera tomado una opción más novedosa, por decirlo así, o una dirección mucho más interesante a la hora de contar esta cinta, pues tendríamos una película más llamativa, más interesante, una película que nos pudiera dar otra situación más global sobre la cultura punk en Colombia y lo que es la vida en las calles de Medellín. Bueno, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale pulgadas arriba a este video, y pues me estoy esperando en una próxima oportunidad para que sigan viendo más videos aquí en mi canal. Yo soy Mauricio G, y esto es Videotopia G. Saludos a todos y les deseo lo mejor en estas fiestas de año nuevo que se acercan. Chau chau, que estén bien.